¡Abajo! ¡Aquí va! ¡Muy bonita! ¡Libertad! 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 ¡Entonces mueva! ¡Mueva! ¡Mueva la mano! ¡Mueva! ¡En el cielo manda Dios! ¡En el mar el tiburón! ¡Pero en Villa Carlos Paz! ¡Manda Lama y nadie más! ¡Mueva! ¡Mueva Lama! ¡Mueva! ¡Mueva Lama! ¡Mueva! ¡Mueva Lama! ¡Mueva! ¡Mueva Lama! ¡M様 Steve! 3, 4, 5, témete a la derecha Mueva, mueva Maracio, mueva Se ve, se ve, se ve, se ve Ahora, ahora, ahora le voy a tener al campeón Con esos canto, canto para bailar Con esos canto, canto para bailar